Sin duda, un elemento característico de las tradicionales posadas que se realizan a lo largo y ancho de nuestro país es la clásica piñata en forma de estrella, la cual simboliza los siete pecados capitales, soberbia, lujuria, avaricia, envidia, pereza, gula e ira. Romperla representa acabar con estos males y los dulces y la fruta que caen son las bendiciones que la humanidad recibe de sus buenas acciones. En México, estas piñatas pueden encontrarse comúnmente en mercados y tiendas de artículos para fiestas. Varian los precios como desde $80 pesos, $120, $200, $250, $300 y hay algunas piñatas que se pueden hacer por pedido hasta $1,500 pesos, pero ya estarían de muy grande tamaño. ¿Cuántos años llevan aquí? Pues yo aproximadamente de 20 años aquí trabajando y a mínimo como unas $200. ¿Y cuál es la favorita de la gente? Ah, la figura, la estrella de siete picos que representa los siete pecados capitales y pues así figuras, payasos, venados. Y mire, esta es una de las piñatas que va a poder encontrar aquí en el mercado Arroyo de la Plata, en el local número 9. Nos comenta ahorita el locatario que pues bueno, oscilan los precios de estas piñatas. Esta por ejemplo es de 50 centímetros por 50, que tiene un costo de 150 pesos, pero bueno, nos comenta que realmente hay piñatas que tienen una dimensión de hasta dos metros por dos y que realmente pues el precio se eleva casi hasta los $1,500 pesos. Zacatecan nos divide en su opinión pues muchos dicen que ya no costumbran romper piñatas por la basura que generan y porque al crecer la emoción por esta actividad se va perdiendo, mientras que para otros esta es una tradición familiar que no es exclusiva de los más pequeños. ¿Piñatas no incorpora a sus posadas? No, piñatas no. ¿Por qué razón? Pujetes y dulces, pues porque las piñatas a veces por andar jugando y pegándoles se pegan a las criaturas. Verdad, obviamente sin olvidar la típica posada, la piñata llena de caña, mandarina, el dulce típico, tradicional, obviamente. Mira, normalmente nosotros hacemos las piñatas, hacemos una piñata de la estrella, de los seis picos y ocho picos. ¿Usted las? Ah, sí, sí, nosotros la realizamos. Sí, en nuestra familia pues ya no hay niños, pero nosotros seguimos con la tradición, el espíritu sigue nosotros vivo y pues obviamente nosotros rompemos la piñata, puros adultos. En Zacatecas, este peculiar producto puede encontrarse en mercados como el Arroyo de la Plata, el de Abastos y el de Guadalupe a un costo accesible. Tradicionalmente las piñatas están hechas de un cántaro de barro, periódico y papel de colores. Sin embargo, también las hay de cartón o papel maché, por lo que es más difícil romperlas. Melina Orozco, cuya familia elabora y vende piñatas desde hace 40 años. Considera que esta tradición se ha ido desvaneciendo poco a poco. Muy poco, ha bajado mucho las ventas, se han perdido mucho las tradiciones. Sí se vende, pero no como hace años, pero pues no, hasta ahorita las que tenemos gracias a 10, sí se van terminando. A partir de ahora, noviembre hasta enero, más o menos, más que 100 y es de olla de barro. Son tradicionales. Por ejemplo, estas, ¿de dónde las traen ustedes? Mi abuelita las fabrica. Ah, tu abuelita las fabrica. ¿Desde hace cuántos años que las fabrica? Uf, no, ya tiene como unos, ¿qué? Más de 40 años yo creo. O sea, entonces es casi una tradición familiar. Sí, es una tradición familiar. Ella las fabrica en su casa. A eso se dedican. Su pasatiempo es hacer piñatas. Para Sistema Informativo CISART, Andro Silva. Gracias. 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 Gracias.